¡Gusarajo! ¡Estupendo! ¡Bien! ¡Acción! ¡Estupendo! ¿Qué hace ese puente elevadizo aquí? ¡Me ha picado! ¡A que somos increíbles! ¡Grojea! ¡Esa polispa! ¡Me ha picado! ¡Gusarajo! ¡Gusarajo! ¡Muy buena! ¡Venga, vosotros dos! ¡Ven, Vivicus! ¡Carpe Retractum! ¡Ugh! ¡Una Grajea! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Carpe Retractum! ¡Esa polispa me ha picado! ¡Sí! ¡Deprisa! ¡Este invernadero es una jungla! ¡Sí! ¡Está claro que a la profesora Sprout le gusta bastante! ¡Au! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Una Grajea! ¡Recoged las Grajeas! Somos tan... ¡Buenos! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Grajeas! ¡Ven, Vivicus! ¡Gusarajos! ¡Aspica! ¡Ya veo las franquialgas! ¡Envivifu! ¡Carpe Retractum! ¡Debemos romper la fuente! ¡Carpe Retractum! ¡La profesora Sprout se va a disgustar! ¡Infretum! ¡Se va a poner todo perdido! ¡Espero que se le dé bien el hechizo Repar! ¡Caray! ¡Pero estos Herklings parecen distintos! ¡Eso es porque son Herklings bávaras! ¡Eso no es bueno, ¿verdad que no? ¡No! ¡Estupendo! ¡Eso es! ¿Es que no saben hacer otra cosa esos bichos? ¡Parece que no! ¡Maravilloso! ¡Gusarajos! ¡Herbibicus! ¡Me ha picado! ¡Me ha disparado algo! ¡Bien! ¡Carpe Retractum! ¡Gardium Mileniosa! ¡Sí! ¡Pica! ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Hulus! ¡Eso es genial! ¡Muy buena! ¡Tenemos que sacar las branquialgas! ¡Agua Erupto! ¡Agua Erupto! ¡Agua Erupto! ¡El Bibipoos! ¡Las Branquialgas! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡H mmm, bien! ¡Las Campinas! ¡Las Planas! ¡Las markas!